La carnosidad es un tejido de piel que comienza en el borde del ojo y crece gradualmente cubriéndolo y causando pérdida de visión. Ponga su confianza en manos del Dr. William Ellis, que se especializa en el tratamiento de carnosidad. Por tiempo limitado, reciba cirugía en los dos ojos a mitad de precio. Financiamiento disponible, económico, confiable y experimentado. Llame al número en pantalla para su evaluación gratis. Si usted tiene carnosidad, venga a mi clínica. Abierto los sábados. ¡Gracias!